¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo? Quiero comprometerme ante ustedes a tres cosas. Una, me comprometo a trabajar para que cada centavo que se hubieran robado sea devuelto. Dos, me comprometo a impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometido corrupción. He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo, caiga quien caiga. Y tres, me comprometo a seguir trabajando con todo mi esfuerzo para equipar hospitales con transparencia. Para eso haremos que cada compra sea revisada detalle a detalle por el público en las redes. Muchas gracias.